FANTASIC SHOW PRESENTA Tienes Tuesel aclara la relación que tiene con Sebastián Yatra Hola a todas y a todos, yo soy Carto Definitivamente el año pasado marcaría de sobremanera a Sebastián Yatra y a Tienes Tuesel Pues a raíz de la cuarentena, no solo cambió su estilo de vida Si no creen más, tristemente se separarían, debido a que ya no estaban juntos Y sus planes de vida iban por diferentes caminos Por su parte Dini, pudo reencontrarse consigo misma y madurar Mientras tanto Sebastián Yatra, se enfocó sobre todo en su música Y sacar colaboraciones sumamente exitosas, que sus fanáticos admiran y respetan Y siempre las andan escuchando Al momento de confirmar su propia ruptura sentimental Lo harían al mismo tiempo, a mediados del mes de mayo en Twitter Una noticia que claramente, tomaría a los fanáticos por sorpresa Y de la cual la cantante hasta el momento, no ha dado ninguna mayor explicación Ni tampoco Sebastián Yatra Pues en su momento aseguró, que jamás revelaría las causas De la separación de su propio noviazgo Ahora, ya dan solo unos meses de la conclusión de su noviazgo La cantante compartido como se encuentra Menas tanto permanece emotiva Por el lanzamiento de Tini 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 A corazón abierto La cantante habló durante una recién entrevista De lo que ha ocurrido a lo largo de sus últimos meses Revelando como marcharon las cosas entre ella y Sebastián Yatra Después de poner punto final a su propio romance El cual se ha referido en ocasiones anteriores Como una historia de amor increíble Y de la cual sin duda, se siente bastante orgullosa Y jamás arrepentirá No volvemos a hablar ni tener contacto Espero que esté bien Y siendo muy feliz No tuvimos la oportunidad de hablar en persona Pero recuerdos lindos seguirán estando Formo parte de mi vida Y de un montón de cosas muy hermosas Comentaría así la famosa actriz Pero más allá de las subidas y bajadas Que implicó este 2020 Tini se siente plena por la gran oportunidad Que tuvo de crecer en todos los sentidos Un aspecto que se ve bastante reflejado En Tini 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 Disco en el cual Que eran plasmadas esas vivencias Que hasta el día de hoy Conforman su propio universo Ya que la propia cantante Afirmó que cada canción Representa un momento sumamente importante en su vida Estoy entendiendo de qué va la vida Cómo, cuál es el camino Equivocándome, descubriendo Arriesgándome, teniendo miedos Siendo segura e insegura al mismo tiempo Todavía me falta crecer Y aprender un montón de cosas Pero mi nuevo álbum Es amor, crecimiento y fuerza Agregaría así En un momento en el cual dejó ver Parte de esa evolución que ha logrado Además de esta ruptura sentimental Tini se sinceró sobre el proceso Tan personal que vivió a raíz de la cuarentena Pues de un momento a otro Su rutina de vida dio un giro bastante inesperado Básicamente uno de 180 grados Pues se alejó de los escenarios Y de reflectores Ya que tuvo que permanecer confinada en casa Me encontré conmigo misma desde otro aspecto Ante las cosas me pesaban Y no tenía tiempo para procesarlas Porque ya estaba en otra cosa En otro show En otro país Aclararía así Me podían pasar cosas tristes Y no tenía tiempo de procesarlo Pero ahora que no se puede viajar Que no hubo shows ni nada Me encontré conmigo misma Enfrentando un montón de cosas Comentaría así Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Tristemente parece ser Que no tendremos ninguna actualización Acerca De un posible regreso De Tini Stoessel Y Sebastián Yatra Debido que a pesar De estos largos meses Nunca se han dirigido a la palabra otra vez